Tres poemas de Sobre la maravilla. Es mi primer libro de poemas publicado. Es una exploración en lo extraño de todo aquello que resplandece. Los artistas. A María Luisa Martín López. Hacen el amor en las heridas, y así las curan, con una especie de magia. Cicatrizan, o las abren con violencia para que salgan las abejas de arpón de sombra que escarban en ellas. Los artistas, como los niños, juegan con la maravilla. Diálogo con Einstein. Principio del cariño. El deseo es el impulso de paralizar lo convulso centro, de poseer lo que pasa. Una aguja de fijeza, obsesionada con clavarse en el vórtice de un instante. Una aguja impotente, cuyo instante se desvanece poco a poco. Quiere tejerse a sí misma, y puede y no puede. El relámpago azul que atraviesa el cuerpo de la noche para plantar un beso en la tierra al sentir el latido del mundo. El deseo debe aprender a aceptar el movimiento. Así la vida, así la muerte, existe en el eterno. Los labios son polos imantados. Cuando engendran un campo magnético y se encuentran a sí mismos, un insignificante temblor recorre el cosmos. Entonces, sin más, saben que todo tiene sentido. El universo entero es un juego de labios. La luna baila alrededor de la tierra desde antes de los peces, y el sistema solar es una bella danza en torno a una estrella, dentro de una galaxia, que es el vestido de una niña dando vueltas sobre sí misma. Nosotros, hijos de todo, estamos hechos de esa fuerza, desde los átomos con sus órbitas de luciérnaga, hasta las moléculas orgánicas que se abrazan para alumbrar el vaho de las células del cuerpo. Los labios nadan en la sangre como la luz en un ojo de medusa. Newton lo llamó ley de gravitación universal. Luego Einstein descubrió que la gravedad no es una fuerza de atracción, sino una distorsión de la geometría espacio-tiempo por efecto de la masa de los cuerpos. A mí me parece que es el principio del cariño. Un pincel en la penumbra Un pincel en la penumbra me bastaría para trazar el cuello del mundo. Pero no un pincel cualquiera, un pincel carmín que ejecute los trazos. Con la luz de tu pelo, dice el enamorado, con la luz del agua, dice el poeta. Sería una pintura real, una pintura para ser vivida en sueños solo. Una acuarela de besos que esperan besos. Una imagen para ser no vista, sino besada. Una figura nuestra, extraña aunque conocida, como la boca que queda al fondo y habla y entendemos. Porque somos nosotros diciendo desde el fondo. Un pincel en la penumbra me bastaría para trazar el cuello del mundo.